¡Suscríbete al canal! ¿No? Pero todo el mundo piensa que usted está imposibilitado. Y tiene que seguir pensándolo. Vos no se lo vas a decir a nadie, ¿no? Yo tengo que cumplir con mi deber. ¿Y para cumplir con tu deber me vas a cagar la vida a mí? Ya me la cagaron demasiado. Yo quiero seguir detenido acá, en mi casa. Yo no me pienso fugar, ¿eh? Quiero seguir estando en casa, con mis sueños. Escúchame una cosa. Vos, ¿cuánto ganás? ¿Y por qué me pregunta eso? No, porque... Si vos me... Sos leal conmigo, yo... Yo te lo puedo recompensar. ¿Y con qué guita? Si usted no tiene ni para la serba. Escúchame. Si además de serme leal... Yo te pido un favorcito y vos me lo... Me lo haces... Yo te puedo recompensar el doble. ¿Qué me decís? Es... Es llevar una carta. ¿Una carta? Sí. A... Alberto Lombardo. Lo oíste oye... Lo oíste nombrar, ¿no? Bueno, yo te doy la dirección y lo que sí lo tenés que entregar mano a mano. ¿Eh? Está todo bien, ¿no es cierto? ¿Y solo eso? Sí. Es solo eso. ¿Y cuánto me va a pagar? Buena guita. Buena guita. Eso sí, ahora no te la puedo dar, ¿eh? Cuando la tenga, te la doy. No, yo no voy a estar arriesgándome si no está la plata ahora. Vos querés seguridad, ¿no? Por eso estás en la fuerza, ¿eh? Yo te voy a dar una garantía. ¿Y qué garantía me puede dar usted? ¿Me permite, no? Sí. A mí me parece que usted está muy al pelo. ¿Qué decís? No, 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 discúlpeme. Yo soy medio animal para decir las cosas, pero... A mí me parece que usted tiene que ocupar la mente en otras cosas. ¿Y qué cosas? O sea, qué sé yo. Haga manualidades. ¿Eh? Huevo de ingenio. Claro, crucigrama. Arme rompecabezas. Usted tiene que ocuparse un nebrón en otras cosas para no tener visiones. Yo soy muy inocente. No sabés la vida que yo llevé. Yo estuve en una guerra, en una guerra cruenta. Y me tocó bailar con la más fea. Usted no es, milico. Ni falta que hace.